Hoy nos hemos desplazado mil kilómetros para venir a Clisson, Francia, para venir al Helfest. ¿Por qué has venido a L'Orient? Para ver el Helfest. Estas son las mejores bandas. Yo prefiero el CDC, pero nunca llegará. Subtitulado por Jnkoil 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 I will burn alive in the house of golden bones This has been everything here in Cleeseon, France, in the Hellfest This summer is filled with concerts and festivals So remember, we'll see you here on metalovision.tv